Bueno gente tenemos un nuevo parche en Dota 2 y con esto comienzan los actos para esta nueva etapa dentro del videojuego Nos vamos a ir primero a explicar como jugar el mapa Este primer acto consta de varias misiones las cuales vamos a ir desbloqueando con monedas Ahora como conseguimos las monedas jugando Por ejemplo al comenzar tenemos la primera moneda que la puedes obtener si juegas los héroes que están viendo en pantalla Por ahí si utilizas los héroes seleccionas en la parte izquierda puedes conseguir hasta dos monedas Estas monedas te van a permitir desbloquear el camino y mientras avances por el camino puedes encontrar algunos premios Por ahí hay mortales, por ahí hay algunos cofres que puedes obtenerte en este mapa dentro de Dota 2 Para comenzar en la parte superior le damos a iniciar Y como pueden ver ya tenemos una moneda simplemente por comenzar Así que le vamos a dar a iniciar Aquí os explico un poquito Jugando los juegos de Dota Ya podemos conseguir tokens y con esto avanzar Desbloqueamos y podemos también conocer un poquito más de lore dentro de Dota 2 Por ahí un poquito resumiendo el cómic que salió Es básicamente la Benji y el Sky tratando de pelear contra una reina en su mundo Aquí tenemos nuestro primer token Que ya desbloquea La primera parte Ahora vamos a pasar esto de acá Aquí ya debería avanzar Ya, ya Le damos clic ahí al token Y avanzamos dentro de la historia Y aquí ya tenemos un poquito de lore De el cómic que lanzaron un poco más temprano Y listo Esta primera parte nos entrega tres monedas Ahora para seguir avanzando necesitamos las monedas de vuelo Estas las podemos conseguir jugando los héroes que están viendo en pantalla Por ahí si quieres conseguir dos monedas Puedes jugar los héroes que están en la parte izquierda Que son el Visage y el Winter Y con esto puedes avanzar y librar los premios dentro de este mapa Ahora adiciéndole a todo esto Tenemos en la tienda una opción de comprar un pack Donde puedes conseguir algunas misiones secundarias Y también algunas monedas Este pack cuesta 57 soles Vamos a obtenerlo para ver Todo lo que trae Tenemos por aquí Esto de aquí es para los creeps Un estilo de creep Para Raiden y para Dire También para ir para las catapultas de los dos lados Y aparte de eso tenemos Creo que algunos tokens Ahora este pack que compramos por 57 soles Nos trae A ver Dice Desbloquea misiones secundarias y recompensas especiales en el mapa Además de recompensas disponibles en la ruta gratuita El paquete de exploración concede tesoros adicionales Creeps exclusivos Que ya los vimos Artículos inmortales Y por los logros Monedas adicionales del evento Que se pueden usar para ahorrar en artículos de la tienda Y mucho más Y a esto de ahorrar Dentro de la tienda Son estas monedas Que en mi caso nos dieron Ya 3 al iniciar Nada más Con 10 de estas Podemos conseguir un descuento Dentro de La tienda Al llegar a 10 Que puede ser aproximadamente De 7.99 Pero esto depende De la región Y la moneda que tengamos Esto lo vamos a probar también Pero por el momento Creo que sería Lo básico Para comenzar a jugar Dentro de este mapa Avanzar jugando Partidos Por ahí No por ahí Si Turbo Cuenta como Medio Media moneda Pero Eso sería lo básico Por ahí si desean Puede comprarse el pack Para avanzar un poco más rápido Y conseguir las misiones Secundarias Dentro de este evento Que está bastante bueno Sin más gente Hasta aquí este video Si tienen alguna duda Lo pueden dejar en los comentarios Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!